Mateo 13, 24, 43. Dijo Jesús, El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla, pero mientras la gente dormía, su enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Palabra del Señor. Juntos crecen el trigo y la cizaña, porque así es la vida en la tierra. La soberbia baila con la humildad. El egoísmo y la generosidad conviven en un extraño abrazo. Sabiduría y necedad comparten melodías. Víctima y verdugo se sientan en el mismo banco. El mundo es así, enredado, complejo. Y aquí, Dios que es bueno, hace salir el sol sobre justos e injustos, sobre los que son trigo y los que son cizaña, que a veces soy yo, lo uno o lo otro. Y así me ama, Señor. No quiero ser cizaña, quiero ser trigo. Amén.